Música El 22 del mes donde se abomina ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, más regados y cosas Como muestras de amor Luisa María, Luisa María, Luisa María Ha empezado a decir mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su curva, dormirá blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Un perfume a paso, aroma, huel, solamente amor A él era mí Luisa María, ahora es que empezó a crecer La cabeza inquieta y guapa un poco más que ayer Se volvió corazón Se volvió corazón porque más tratezuras no le dejan nacer Luisa María Luisa María, ahora se vuelve tu mujer Se vuelve más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño Que le hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a paso, aroma, huel, solamente amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Luisa María Eres el amor, el amor, el amor, el amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, eres el amor Y eres el ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, el amor, el amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume de amor Todo vuelve a ser sorpresa cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando y seremos más de tres En la casa la alegría y en el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan Cuántas cosas y un porqué Será varón Será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón Le enseñaré Mil travesuras con ternas de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será también Como la madre que le dio todo su ser Y ahora tengo la alegría De saber que mi mujer Me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser Y en las noches me desvelo Por quererlo conocer A mi niño o a mi niña